mis queridos magos me doy yo y ah sí no 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 ¡Gracias! 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 ¡Madre mía! ¡Qué cosa pasa! ¡Date quieto! ¡Date quieto! ¡Mira lo que da con la cámara, Andes! ¡Ya venido la tronca! ¡Cuidado con la cámara y dejad un sitio! ¡Bueno! ¡Ya me pongo yo aquí! ¡Ya venido la tronca! ¡Venga! ¡Vamos aquí a la chimenea! ¡Ya sales de Navidad como todos los años! ¡Y bajamos de la farsa! ¡Y entonces salimos aquí a la chimenea! ¡Lola! ¡Siéntate, siéntate, por favor! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Hadme caso! ¡Ah, siéntate! ¡Bueno! ¡Quédate ahí! ¡Voy haciendo la luz! ¡Porque no se ve nada! ¡Más nuevas! ¡Interesantes! ¡Eh! ¡Lola! ¡Lola! ¡Mira! ¡Mira! ¡Pero has visto cuánta gente hay en la farsa hoy! ¡Cómo que no! ¡Cómo que no! ¡Cómo que no! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Esta música! ¡Esta música! ¡Esta música! ¡Esta música! ¡Mira! ¿Sabes qué? Mira, todos los años, todos los años, el amo de la casa ha subido al monte, se ha ido allí lejos, ha cortado el mejor árbol del bosque y lo ha traído aquí. Mira, ya lo he aprendido. ¿Has visto? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, Lola? Mira, escúchame una cosa. Escúchame una cosa que luego pasa lo que pasa. Mira, sabes que tiene que quemarse toda la Navidad. No se puede apagar. Con lo cual, tú quédate aquí sentadica, no te muevas. No te muevas. Además, ¿has visto cuánta gente hay aquí? ¿Has visto cuánta gente hay aquí? Pero bueno, ¿y vosotros cómo sabéis que teníais que venir aquí a esta casa? Porque aquí en esta casa se celebra, se celebra una cosa muy especial. No se celebra Papá Noel ni cosas raras de esas. No, se celebra la tronca de Navidad. ¿Sabéis lo que es la tronca de Navidad? Sí. Sí, Rosy. Tú sí lo sabes. Yo lo sé en catalán. Bueno, como habéis venido aquí a nuestra casa, pues, si queréis, os sentáis aquí y os lo explico. Sentad, sentad. Ah, sí. Muy bien. Sentadito. Mirad, pues, lo que hay que hacer todos los años es que tú y yo, que estamos arriba en la falsa, bajamos. Porque el día de Nochebuena ocurren cosas, cosas mágicas. Si hacemos bien la magia, la tronca cagará regalos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Habéis visto cómo cagan los regalos la tronca? ¿No? No, ya he visto cómo cagan los palos. Fíjate. Qué cachotronco que estás viendo aquí en la lumbre. Y si hacemos bien la magia... Oye, Lola, tú que la has hecho muchas veces, porque tú eres un poquito, un poquito vieja, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tienes, Lola? ¿200 años? ¿Más? ¿Ciastros años? Igual tiene más de algún, no lo sé, porque yo tengo 150 años y soy una niña muy chiquitita, pero mi abuela no lo sé. ¿Cuántos años tienes, Lola? ¿500? ¿500 años tienes? Muy bien. ¿Vas a tronca? ¿Vas a tronca? Bueno, bueno, vamos a salir. Mira. Tenemos aquí... Uy, sí, lo tenemos aquí todo. Mira. Tenemos dos palos para trucar la tronca. ¿Sabéis lo que es trucar la tronca? Pegarle. Pegarle. Sí. Hacerle boli. Hacerle boli. Entonces, mira, primero habría que hacer una bendición para poder hacer la magia. Después de la bendición, entonces ya la tronca ya está mágica y entonces vosotros tenéis que decir lo que yo os diga y trucáis la tronca así. Y si hay magia, pues a lo mejor, a lo mejor caga regalos. Venga, un palo para cada uno. Así. Así. ¿Y así? Para mí no, 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 no. No, 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 no. Y así. No, 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 no. Ahí va, 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 ahí va. Bueno, entonces. Vamos a ver cómo era la bendición. ¿Qué es la poca para mí? La puedo hacer yo, la la, la puedo hacer yo, la puedo hacer yo. Bien, la puedo hacer yo. Mira. Ahí vino, yo quiero vino. ¿Qué tal? Para hacer la bendición, la bendición se hace siempre con vino. ¿Vosotros habéis bebido vino alguna vez? No, no, no. No sella con una. Yo una con ninguna. Yo nunca. No sella con nada. Yo no he bebido vino nunca. Yo no sella con nada. ¿Me dejas beber vino, Lola? No, no, no. Bueno, vale, ¿qué tengo que hacer la bendición? Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a empezar a hacer la bendición. Vosotros tenéis que repetir lo mismo, ¿vale? Para que pueda salir bien la magia. Bueno, a ver. Tronca de Nadal. Tronca de Nadal. Ah, sí, venga, pero todo. Venga, ya, ya. Dos y tres. Tronca de Nadal. Yo te bendizco, yo te bendizco, en el nombre del Pai, en el nombre del Pai, del Filho, del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, Amén. Ya está, bueno, ya está bendecida la tronca, ya tiene magia, ya tiene magia. Bueno, ahora había otra parte de la bendición que tenéis que repetir conmigo también. ¿Vale? Ah, una cosa muy importante, muy importante. Si hacemos bien la magia, entonces la tronca cagará regalos. Cuando la tronca ya se canse de cagar regalos, entonces cagará mandarinas y nueces. ¡Hola! Entonces eso será que ya no quiere cagar más hasta el año que viene. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar. A ver, seguidme, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver cómo es, a ver. Buen tizón. Buen tizón. Buen varón. Buen varón. Buena grasa. Buena grasa. Buena longaniza grasa. Buena longaniza grasa. Taolamo y la dueña de esta casa. Taolamo y la dueña de esta casa. Y a todos los que así son. Y a todos los que así son. Bebe cizón. Bebe porrón. Bebe porrón. Bebe porrón. Tú por a boca. Tú por a boca. Yo por o garganchón. Qué complicado. Tú y es negro. Tú y es negro. Yo soy blanco. Yo soy blanco. Y en la tripa. Y en la tripa. Me te zampo. Yo pensaba, se convierte en blanco. Porque luego lo vea en blanco, ¿verdad? No, el color se queda adentro. Un momento. Un momento. O primer traio. Lleta tú. Porque tú todo navegas. O segundo traio. Lleta os animales. Para el bestiar de la casa. Porque si no, os animales se pueden poner malitos. O tercer traio. Lleta las cosechas. Para que tengamos buen trigo, buenas trunfas, buenos tomates, buenas peras. O cuarto traio. Lleta a la casa. Está todos de la casa. Páñalo la tronca. Está aquí. Está vosotros. Está o pai. Está mai. Y está todos los que vienen a esta casa. ¿Vale? Entonces vamos a bendecir. Tronca de Nadal. Tronca de Nadal. Por ti. Por ti. Qué complicado. Bien. Ahora yo, ahora yo. Ya lo hemos hecho. Ya está feito. Ahora, lo que tenemos que hacer es trucar la tronca. Entonces, ¿estáis preparados con los trucos? Sí. Bien. Ahora, iremos pasando de uno en uno y tenemos que decir una pequeña frase. Trucamos la tronca dos veces y si hemos hecho bien la magia, ¿algo pasará? Venga, vamos a ver, primero el más pequeñito. Eso no ha salido. A ver, Adich, ven. Ven aquí, Adich. Mira, vamos a decir la frase. Y todos tenéis que ayudar a Adich, ¿vale? Venga. Caga turrón. Caga turrón. Y pisa bien blanc. Y pisa bien blanc. Caga regalos. Caga regalos. Taos tagals. Taos tagals. A ver... Y pisa bien blanc. Caga regalos. Caga regalos. Taos tagals. Taos tagals. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Adiós! ¡Te toca a él! ¡Te toca a él! ¡Te toca a él! ¡Te toca a él! ¡Eh! ¡Me ha tomado una piruleta! ¡Adiós! ¡Por favor! ¡Silencio! ¡Nos falta el más joven de la casa! ¡El más joven de la casa! ¡Por favor! ¡Vamos a ver lo que le toca! A ver, a ver, a ver, ahora, ahora esto es importante. ¡Caba control en barrio! ¡Caba control en barrio! ¡Y pisavizar! ¡Caba regalos! ¡Causal! ¡A ver, a ver, esto es importante! ¡Eh! ¿Qué ha pasado ahí, pues? ¡Me había parecido un cotón! ¡Se ha atascado! ¿Qué ha pasado? ¡Se ha atascado! ¡Que no funciona! ¡Que no hay malo! ¡Que no hay malo! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya he echado más, ya que se me ha quedado atascado en el coco. Vamos a ver. Yo creo que esta bronca tiene que tener algo más. Vamos a ver. ¡A ver! ¡Ari! ¡Ven! A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a aprovechar, a ver. ¡El palo! ¡El palo! ¡El palo que lo tienes aquí! ¡Oye! ¡Ya me sé! ¡Sí! 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 ¡Ven! ¡Coge el palo! ¡Coge el palo! Ya he negado, es que no le dejas. A ver, vamos a aprovechar. Repetimos. ¡Caga tu rollo! ¡Caga tu rollo! ¡Caga tu rollo! ¡Caga tu rollo! ¡Carich! A ver... ¿Qué hay por aquí? ¿Dónde está el regalo? ¡A ver, cuenta! ¡Hola! 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 ¿Pero qué ha pasado? Te lo cambias con el palo. ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Para ti! ¡Te lo cambias con el palo! ¡Holi! 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 ¿Y el palo? ¡Ah! 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 ¡El palo! ¡El palo! ¡elle...! ¡A lo que ha pasado! ¡Caga Turron! ¡Epi Salindan! ¡Ipi Salindan! ¡Caga Regalos! ¡Caga Regalos! ¡Caga Regalos! ¡T'Aoli! ¡T'AOLI! a ver mira, mira, dale, dale que no sale no, que te has equivocado esto es para mí, eh me hagan conmí ese esto no puede ser, eh no no te crees que has ganado más que uno venga, vamos yo soy un brazo que os estáis despistando que os estáis despistando venga, dame, dame el burrón dame el burrón quiseis habilitado dame regalos dame regalos dame regalos dame, dame regalos dame regalos dame, dame regalos dame regalos mira, vamos No te vayas, quédate, quédate, espera, espera. Dale, 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 dale. A ver, Víctor, ven aquí, Víctor, venga. Víctor, venga, 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 venga. Aquí pone, Víctor. ¿Dónde está? Esta troca te está un poco así. Uy, qué pena, uy, qué pena. Cága, Víctor. Cága, Víctor. ¿Qué pasa con el plan? ¿Qué pasa con el plan? ¿Qué pasa con el plan? Cága, te la dos. Cága, regalo. ¡Tá, Víctor! ¡Tá, Víctor! A ver, a ver. A ver, oye, ahí se queda algo, ¿eh? Estoy con miedo, ¿eh? Aquí pone Leine. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esta troca, madre! Oye, yo tengo que salir. Ya lo tengo. ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Eh, yo tengo que salir! ¡Ya lo tengo! ¡Ah, ya lo tengo! ¡No, no! ¡No, no, ya lo salgo! ¡No, no! Bueno, vamos a... ¡Hala, lo primero que yo! ¡Eh! ¡Hola! ¡Qué suerte! A ver. Así fue todo lo que fue. ¡La mami! ¡La mami no ha salido! ¡Ven aquí, mami! ¡Ven aquí, la mami! ¡Ven aquí, la mami! ¡Ven acá, ven! ¡Ven acá, ven! ¡Por qué? Venga. ¡Venga. Ayudarla que es novata, venga! Venga. A ver, a ver cómo va. Caga el burrón. Caga el burrón. Y pinza el in blán. Y pinza el in blán. Caga regalos. ¡Caga regalos! ¡ WHEN Всё al in to libro! ¡Caga, mami! ¡Those password! ¡Anda! ¡Oy! ¡Oh, bien! ¡Anda, Amazon ymek! Aquí también! ¡No, no! a ver a ver a ver eh te ayudamos o que hay que ayudar hay que ayudar hay que ayudar a la joven shhh cala tu cala regalos cala regalos cala cala 3 4 hola 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 esto pesa esto pesa mucho se ha llevado los niños pesa hola 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 ¿Qué tipo de gira? ¿Qué tipo de gira? Cama turrón Cama turrón Intinxavirrán Intinxavirrán Cama teganos Tavarius Tavarius Si se la trajea o no vale Si se la trajea o no vale ¿Y Darius también? No No sé nada La troca borrachando Le cierro lo tuyo ¡Volta! 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 Un pernil Es mucho papel ¡Un pernil! A ver Mucho papel ¿Esto qué es? ¡Halo! ¡Volta! 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 ¡Pasa! ¡Venga! ¡Vamos a ayudar a... ¡Venga! 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 ¡Equilidad! ¡Tama de balos! ¡ hygge de balos! ¡Tapaní! ¡Tapaní! ¡Hola Ana! Ana, quita, quita. ¿Qué tal traes un regalo? Tronca que tienes un regalo que tienes un regalo a ver que hay dentro ¡Ey! ¡Venga lo que hay! A ver, Oli ahora tienes que pasar por aquí otra vez ¡Otra vez! Vamos a ver ¿Qué hay que pasar ya, Oli? ¡Palo, palo, palo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado por un bebé, Oli? ¡Papá! ¡Pero bueno! ¡Ay, papá! ¡Cama, turrón! ¡Alta! ¡Y pisa, bimblán! ¡Y pisa, bimblán! ¡Cama, regalos! ¡Cama, regalos! ¡Ta, Oli! ¡Ta, Oli! ¡Tú no quieres palca! ¡Ja! ¡Otto! 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 ¡San los libros! ¡Yo más! ¡A ver! ¡Y te ha dado mandarina también! ¡Toma! ¡Toma! ¿No te ha dado mandarina? ¡Toma! ¡Ari! ¡Ari! ¡Toma! 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 ¿Que lo abro? ¿Que lo abro? ¿Que el bicho? ¿No sabe que pasa el palo por hacer la magia? Eh, eh... ¿Y el qué? ¿Un ronjito sabio? Sí, seguro que sí ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí! ¡Estamos ahí! ¡Auah! ¡Guarda! ¡Los vemos en el próximo video! Ahora se lo quitamos ¡Ahora se lo quitamos! ¡Pero bueno! ¡Pero no van a desviar! ¡Pero lo vamos tú! ¡Aaah! 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 ¡Muérdalo! ¡Este dinosaurio muerde, eh! Bueno, yo creo, yo creo que la toca has calma tus manos, ¿la mí? Sí, 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 pasa por ese bando, pasa por ese bando, bro, sí, sí, sí. ¿La mí? ¿Qué? 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 Oye, esto es para vosotros, esto es para viejos, esto es para viejos. Ahora... Bueno, vamos a hacerlo por última vez, que ya en cinco minutos, vamos a hacerlo por última vez. Esperamos, esperamos. Entonces, lo tenemos que hacer todos a la vez. Todos a la vez. ¿Vale? Una, dos y tres. ¡Cama y turrón! ¡Ca pisa, ¿verdad? Y pisa. A ver, a ver, a ver. ¡Hola, tronca! ¡Hola! ¡Hola, qué tronca! ¡Hola! ¡Qué tronca más grande aquí! ¡Hola! Pero mira, ¡qué chulo! ¡No! ¡No se quiera! ¡Mira, te la pones por dentro! ¡No le tires el culo a la ropa! ¡Mira, qué chulo! ¡Vamos a hacer que cae en el otro lado! ¡A ver si se clinko! ¡Qué bebé! ¡Claro, descalzo por esto! ¡Ya llevo ahí, me confío! ¡Voy que toque! ¡Prestados! ¡Vamos! ¡Claro! Gracias.